¡Felicitaciones por consumir los productos Herbalife Nutrition! Llegó el programa de cliente preferente. Una oportunidad para vos como consumidor de los productos Herbalife Nutrition. Con novedades de acuerdo a tus necesidades. Recibirás información exclusiva sobre recetas saludables, tips de nutrición, rutinas de ejercicios, consejos para alcanzar mejores resultados con los productos Herbalife Nutrition, junto a un estilo de vida activo y saludable. Disfrutarás de promociones especiales. Podrás comprar productos con descuento a través de la página MyHerbalife y recibirlos en la puerta de tu casa. Y además de todo esto, como cliente preferente, cuanto más compres, más puntos acumulas y mayores descuentos podés lograr. Y aún hay más. También tendrás la posibilidad de referir a otras personas para que se registren como clientes preferentes y te beneficiarás de los puntos que aquellas generen con sus compras. ¡Unite a esta evolución! ¡Registrate! Recibí tu kit de cliente preferente y aprovechá todas las ventajas que ofrece este programa diseñado especialmente para vos. Programa Cliente Preferente. Una experiencia exclusiva para los consumidores de productos Herbalife Nutrition. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!